Hola amigos, les habla Judo Perú. En el vídeo número 1, nosotros mostramos cómo podíamos limpiarnos con una sola vela. Entonces, de repente, usted se está preguntando, ¿y cómo podríamos hacer eso si yo quisiera limpiar a otra persona a distancia? ¿Es posible de hacer? Por supuesto que es posible de hacer. Lo hemos practicado muchas veces y con resultados sumamente positivos. Vamos a indicar ahora qué es lo que nosotros necesitamos tener para poder realizar este trabajo espiritual. Lo primero que debes tener es una foto de la persona, ¿de acuerdo? Y también otra foto de la persona para que tú la estés visualizando a la hora que vas a empezar a hacer la limpieza. Necesitamos, lógicamente, una vela como la que les estoy mostrando. Esta vela ya en un momento dado, cuando hagamos los procedimientos, vamos a ver que se limpia, ¿de acuerdo? Tiene que limpiarse primero, luego tiene que grabarse con el nombre de la persona. Y cuando la persona está lejos, una de las cosas que los practicantes de Judo tienen muy claro, es cómo yo vinculo, aparte del nombre y la fecha de nacimiento de la persona, cómo vinculo esta vela a la persona. Muy bien, voy a coger esta foto y la voy a quemar. Entonces, nosotros creemos que en las cenizas está la esencia de la persona para la que estamos trabajando. Y después de eso, voy a frotar esta vela con esas cenizas también. A continuación, le vamos a agregar este aceite de destrabe, ¿de acuerdo? Y este polvo de destrabe, que son hierbas muy potentes para poder eliminar toda energía negativa. Aparte de eso, necesitamos un clavo. Yo le recomiendo que cuando vaya por la calle y encuentre un clavo como este, la calle es un regalo que te están dando. Este clavo yo lo he encontrado, por ejemplo, en la calle y lo utilizo para grabar mis velas. Lo principal siempre dentro del trabajo o lo inicial, mejor dicho, es la limpieza en todas las cosas que hacemos. Todos los instrumentos con los que vamos a trabajar los limpiamos porque podrían haber absorbido energía negativa y usted lo que desea es que esté totalmente limpio para que nada nos interrumpa. Ahora sí, esta foto utilice su cuchillo, ya usted sabe. Ahora, vamos a proceder a quemarla. Yo ya en mi mente estoy mencionando a la persona para la que estoy trabajando esto. Listo, ya tenemos la ceniza ahí. Ahora, voy a marcar, ojo, como estoy queriendo eliminar la energía, es de abajo hacia arriba. Voy a grabar el nombre de la persona para la que estoy trabajando. Entonces, ya hemos terminado de grabar el nombre completo de la persona en una sola línea y también la fecha de su nacimiento. Muy bien, entonces, habiendo grabado esto, yo voy a colocar acá. Esto nos va a servir, ya, miran, estamos colocando. Como es la persona, estoy rodando la vela hacia mí. Aquí lo que importa es que esté un poco de la ceniza de la persona. Luego la vamos a usar más. Ahora observe, por favor, lo que voy a hacer. Esta es la foto de la persona y yo tengo que visualizarla. Y empiezo a hacer esto, en el sentido de las agujas, contra el reloj, te voy limpiando. Te voy quitando todas las energías en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Yo ya estoy visualizándola a ella. La voy limpiando, voy limpiando sus brazos, voy limpiando su espalda. Voy limpiando sus brazos, su parte delantera. Voy limpiando sus piernas, ya, hacia abajo, siempre sacando. Levanta ella la planta del pie, estoy que le limpio también. Lo mismo estoy limpiando. Estamos sacando siempre hacia abajo, siempre retirando, siempre botando. Eso es lo que vamos haciendo. Concéntrese bien, vaya haciéndolo las veces hasta que usted sienta que está bien, que la vela está cargada. Y listo. Una vez hemos llegado a este punto, ¿de acuerdo? Hemos llegado a este punto. Vamos a adicionar un poco del aceite. Acá, primero el aceite lo agita, no se olvide siempre eso. Debe agitarlo bien, para que la mezcla de hierba se active. Ahí solamente requeriremos un poquito nada más, no mucho. Ya está, ¿se da cuenta? Es todo lo que necesito para este trabajo. Ahora, estoy eliminando. Entonces, estoy colocando el aceite de abajo hacia arriba y estoy rodando hacia afuera, porque estoy sacándolo de la persona. No lo estoy atrayendo, estoy eliminando. Ahí está, ¿se da cuenta? Todo va hacia afuera. Estoy expulsando todo daño, toda maldad, todo trabajo negativo que le hubieran puesto a esta persona. Este ritual se repite durante siete días seguidos. No es solamente un día. Un día es cuando usted ya está limpio y quiere eliminar energías normales, pero cuando la persona está bajo ataque. Entonces, ahí va a ser muy fácil que se hieran ya las cenizas. ¿Se da cuenta? Siempre colocamos las cenizas. Ya está. Listo. Y ahora le añadimos estas hierbas potentísimas que van a permitir. Ahí va. Ahí está, ¿ves? Le vamos añadiendo. Va hacia afuera siempre porque las hierbas están expulsando la negatividad de la persona. Ya está. Y ahora solamente lo encendemos. Este es un trabajo usual que nosotros realizamos siempre para limpiar a las personas que nos están escribiendo desde fuera o nos están llamando de fuera, ya sea de nuestro país, pero no pueden estar presentes. Entonces, o fuera de nuestro país, gracias a Dios, hay mucha gente que nos está llamando, consultando. Y la ponemos ahí, la fijamos, ya está fijada. Y ahora el trabajo va hacia adelante. De acuerdo, va hacia adelante. Ya usted simplemente olvídese de lo que ha hecho. Continúe con su guía normal y todo va muy bien. Todo va avanzando. Esto es de acá. Algunas personas también nos están preguntando cómo consigo este aceite. Como les repito, está hecho con siete hierbas que hay en nuestro país. A veces no puede haber en tu país. Sin embargo, nosotros lo fabricamos a pedido. No hacemos en cantidades así en serie o así. No, simplemente nosotros, alguien nos pide y nosotros le hacemos el plasquito, se lo preparamos y se lo enviamos. Lo mismo con estas hierbas de destrabe. Ustedes ven que se han pulverizado bastante, pero no hacemos en grandes cantidades. Solamente para el uso. Por ejemplo, estas son las que yo estoy utilizando. Quiere decir que cuando se terminen, tendré que volver a fabricar otra vez para poder ir haciendo los trabajos que estamos realizando. Esto es Judo Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!